La vida es muy corta como para quedarse con las ganas. Taller de Teatro. Abrir el juego. A la desinhibición, a nuevas emociones, a la creatividad corporal. Si sos estudiante, docente, no docente o graduado de la UTN, o si no perteneces a la UTN y tenés ganas, acercate igual. Podés disfrutar participando del Taller de Teatro Abrir el Juego. Facilitador Pedro Contreras. Todos los lunes, de 21 a 22.30, en el Auditorio de la UTN. Informes. Facebook de Cultura UTN. OAL 5244214. Organiza. Dirección de Cultura de la UTN.